Quiero informar de los sucesos de hoy en la mañana. A las 5.45 de la mañana, en la primera corrida del servicio que venía del Rosario hacia Martín Carrera, a la salida de la estación Indios Verdes, el tren 01, que vemos aquí al lado, saliendo de la estación, siente el conductor y el instructor que iban a bordo un golpeteo del tren. Inmediatamente, por protocolo de seguridad, detienen la marcha y piden la interrupción de la corriente eléctrica en esta sección. Al revisar con los equipos adecuados, se ve que el tren, en su segunda carretilla, está atorado en el aparato de vía número 23. Es importante señalar que, de acuerdo a los protocolos, se procedió a la evacuación de los usuarios. En ese momento, iban a bordo 10 usuarios. El incidente ocurrió a unos metros de salida hacia Martín Carrera, de la estación Instituto del Petróleo. Una vez hecho la evacuación de los usuarios, intervinieron los grupos de vías, material rodante, para proceder a desenganchar el aparato, la carretilla que se había atorado en este aparato de vía. Quiero señalar, enfatizar, que no hubo descarrilamiento del tren. Simplemente el tren se quedó enganchado en la parte de la escobilla con el aparato de vía. Ya fue desenganchado, ya se regresó el tren a la estación Instituto del Petróleo. Los compañeros del metro están haciendo las últimas revisiones y dictaminaciones preliminares de qué es lo que sucedió.